En primer lugar agradecer a los organizadores y en especial al doctor Aldo Torres su amable invitación y su confianza una vez más. El tema que me toca a mí presentar ahora, que es modelos genéticos para el escadiaje de la fibrosis hepática, casi que podría ir un poco enlazado al tema anterior. No dejamos de salir de los métodos no invasivos para valorar la fibrosis hepática. Me parece un tema algo complejo y con el cual yo soy incluso hasta cierto punto escéptico, en el sentido de que hay muchos estudios, muchos análisis donde se evalúa algún gen concreto, algún polimorfismo concreto, pero el hecho de hablar de un modelo genético yo creo que habla de algo más, es realizar un score añadiendo algún tipo de gen, algún tipo de polimorfismo a otras variables epidemiológicas o bioquímicas que tenga el paciente. Yo creo que todos ustedes conocerán la película de Stanley Kubrick, 2001, Odisea en el espacio, donde se planteaba cómo podía ser el futuro en el año 2001. Y bueno, ya ustedes pueden juzgar cuánto de lejos o de cerca se quedó en su predicción, pero desde luego lo que no podía imaginar era que para ese año, para el año 2001, íbamos a tener por completo el genoma humano. Vamos a tener el mapa de ADN de cada uno de nosotros. Y esto realmente hace que se produzca una revolución en la medicina a raíz de esto. Fíjense, estos son los estudios genéticos realizados desde el principio hasta el año 2014 en el área de patología. Los que están arriba de la línea negra representan los estudios que se hicieron de genética antes de tener el genoma humano y los que están por debajo después. Y fíjense la cantidad de estudios que se hacen en muy poco tiempo, en 15 años. Pero si nos fijamos, a partir del año 2007, que es cuando se empieza, cuando llega la fiebre de los estudios G-Word, de los estudios de secuenciación del ADN, pues imaginaros, podéis ver aquí perfectamente la cantidad de estudios G-Word, ya veremos después si son útiles o no son útiles, pero la cantidad de estudios que se van produciendo. Y realmente cuando nosotros hacemos un análisis genético podemos normalmente pretender algunos de los tres objetivos que están puestos en pantalla ahora mismo. El primero es diagnosticar una enfermedad y cuando eso es así es porque se trata de una enfermedad monogénica, una enfermedad de herencia mendeliana, es decir, una sola mutación en un solo gen provoca una enfermedad. Realmente son esas las enfermedades raras y es donde realmente tienen su utilidad. Podemos también predecir, querer predecir la probabilidad de que tenga un paciente una enfermedad concreta. Normalmente ese paciente va a ser un portador asintomático. Y la mayoría de las veces o la mayoría de los estudios van encaminados a intentar ver la predisposición que tiene el paciente a padecer una enfermedad o a padecer una entidad concreta. Y por tanto son genes que realmente lo que nos quieren decir es la susceptibilidad que tiene esa persona a padecer ese hecho. Me voy a centrar en el modelo genético que yo creo que se ha desarrollado con mayor fuerza y está en el campo de la hepatitis C. No hay muchos más modelos, ya insisto, la mayoría de los estudios analizan un gen concreto pero no lo establecen, no intentan interaccionarlo con el resto de variables que tiene un paciente. Y en este caso es el interferón lambda o la interleuquina 28B que conocerán todos ustedes del tratamiento de la hepatitis C que ahora últimamente se denomina interferón lambda. El interferón lambda no solamente predispone o predisponía a la facilidad de curación en un paciente cuando se trataba con interferón, ya sea con interferón y ribavirina solamente o añadiendo levoceprevir y telaprevir, sino que se ha visto cómo se asocia al grado de inflamación, se asocia al grado de fibrosis, cirrosis hepática, resistencia a la insulina, etc. Y vamos a ir viendo un poco cuál ha sido ese desarrollo. Aquí en la pantalla tienen una célula que es el hepatocito, que lo tienen aquí en medio y ven cómo el virus de la hepatitis C a través de la vía del IRF3 es capaz de estimular este interferón lambda que sale luego después de la célula y de forma autocrina sobre la misma célula o paracrina en células distintas interacciona con su propio receptor y desencadena una cascada inflamatoria guiada sobre todo por genes estimulados por el interferón. Esto es lo que hace que este gen perpetúe esa situación de inflamación en los pacientes con hepatitis C. La primera vez que se analizó el interferón, en este caso en cuanto a fibrosis y en cuanto a inflamación, fue en el año 2010 donde se analizaba el interferón en el receptor suyo. Se analizaban dos polimorfismos junto con otros dos genes y se formó el primer aplotipo, es decir, la primera combinación de alelos de distinto gen y lo que se pretendía era evaluar el riesgo de fibrosis hepática e incluso de supervivencia. Y fíjense, cuando se tenían en cuenta estos cuatro polimorfismos en función de cómo estaban los distintos alelos, el riesgo de fibrosis significativa, incluso de supervivencia, aumentaba más de dos veces. En el año 2015 se hace el primer estudio bien diseñado para evaluar el papel de la interleuquina 28b, o insisto, interferón lambda, en la hepatitis C. Y fíjense, como arriba a la izquierda, el genotipo CC, que es el que curiosamente predispone mayormente a la curación, es el que se asocia a mayor riesgo de inflamación, al mayor grado de fibrosis hepática, incluso abajo a la izquierda, lo que se muestra es no solamente que el paciente tenga más inflamación o tenga más grado de fibrosis, sino que a lo largo del tiempo esta fibrosis progresa mucho más rápido. Y aquí, a final de 2015, en el Consorcio Internacional de Enfermedades Genéticas en relación a hepatopatías, donde tenemos el honor nosotros de participar, se desarrolló lo que yo sí considero el primer modelo integral que incorpora la genética en el abordaje del paciente. Y en este caso, es una representación curiosa. Normalmente, cuando nosotros hacemos algún tipo de análisis estadístico y hacemos el análisis multivariante, lo solemos presentar, como yo presentaba la diapositiva anterior, con regresión en logística o con regresión de Cox, si incluye el tiempo. En este caso, es un decision tree analysis, es un análisis por árbol de decisión, que lo que intenta es un poco, mediante un diagrama que sea relativamente sencillo en la consulta, ir siguiendo cuáles son las características del paciente y en función de eso ver el grado, en este caso, de fibrosis significativa, que era lo que se pretendía. Si ven arriba, partimos de prácticamente 2.000 pacientes de aproximadamente 40 hospitales y la primera variable eran las plaquetas, o son las plaquetas. En función de cómo estén las plaquetas, nos vamos hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho de la diapositiva. Si nos vamos hacia el lado izquierdo, vemos como simplemente el hecho de tener plaquetas por debajo de 185.000 ya otorga una fibrosis significativa del 70%. A ciento punto es lógico, sabemos que las plaquetas son marcadores indirectos de hipertensión portal. ¿Qué ocurre con esos pacientes si luego los dividimos por AST? Todos los límites que aparecen aquí, todos los puntos de corte, son directamente diseñados por el programa informático. Si nosotros nos vamos a un paciente con la AST por encima de 89, además de unas plaquetas por debajo de 185.000, tenemos un grupo de pacientes que el 90% tienen fibrosis significativa. Tan simple como eso. Si seguimos por el lado izquierdo, pacientes con una AST por debajo de 89, si luego los dividimos por edad, vamos viendo cómo en azul oscuro son los distintos porcentajes de los pacientes con fibrosis significativa. Esto es para el lado de mayor riesgo, donde incluso encontramos un grupo, como ya comentaba, con un 90% de riesgo de fibrosis significativa. Pero ¿qué ocurre si nos vamos para el lado izquierdo o derecho de ustedes, que serían los pacientes con unas plaquetas más de 185.000? Si seguimos incorporando la AST, pero luego incorporamos la interleuquina 28B en función de cómo tenga el genotipo, encontramos un grupo de muy bajo riesgo de fibrosis significativa, de solamente un 24%. Y es cierto que a mí personalmente este algoritmo tampoco me acaba de gustar porque da demasiados grupos con fibrosis intermedia, pero sí que si esto somos capaces, este tipo de abordaje, somos capaces de realizarlo bien, podemos ver muy bien pacientes con un alto riesgo, en este caso de fibrosis significativa, o pacientes con muy bajo riesgo, sin necesidad de hacer una biopsia y sin ni siquiera una prueba de imagen. Seguimos con el mismo algoritmo. Se han presentado antes el APRI y el FIF4 como métodos no invasivos de fibrosis hepática y este algoritmo que yo presentaba anteriormente se lo ha denominado FibroGene. Y ven aquí tanto la corte de estimación como de validación para distintos grados de fibrosis F2, F3, F4, incluyendo también la rapidez de la progresión de la fibrosis. Bueno, pueden ver las distintas curvas ROG, pero en todas ellas el método desarrollado, como anteriormente yo explicaba, de fibroGene es superior al FIF4 y al APRI. No tenemos una prueba invasiva, ni siquiera tenemos una prueba de imagen, pero sí que tenemos que incorporar, en este caso, un análisis genético. Aquí abajo a la izquierda ven las dos líneas, la línea en negra oscura representa el grupo de alto riesgo y intermedio riesgo de progresión de fibrosis y la línea discontinua sería el grupo de bajo riesgo. Por tanto, somos capaces no solamente de hacer un corte transversal y ver cómo está el paciente en ese momento, sino además nos puede permitir tomar decisiones a lo largo del tiempo en función del riesgo que tiene el paciente. Y esto está online, cualquiera de ustedes, si se mete en Google, pone fibroGene calculator, puede encontrar la página web donde puede incorporar los distintos valores del paciente. Valores, como hemos comentado, no se ven muy bien, pero bueno, tanto valores de genética, que sería en este caso la interleuquina 28B, que es verdad que se ha ido quedando un poco de lado conforme hemos ido abandonando el tratamiento en hepatitis C con interferón, pero todavía puede tener utilidad en otros campos como este. Y luego otras variables, como pueden ver, como la GGT, la ALT, las plaquetas, etc. Es decir, es un algoritmo relativamente sencillo que cuando nosotros lo incorporamos en la página web, en las tres últimas líneas nos sale un mensajito en rojo o en verde en función de en el momento si tiene fibrosis significativa o no la tiene y que luego nos da un porcentaje más abajo del riesgo de progresión que tiene ese paciente. Este algoritmo que yo lo presentaba en hepatitis C también se ha validado en hepatitis B y también se ha valorado en Nafeldib. Lo único que hay que seleccionar en la parte de arriba, como pueden ver, si el paciente es un paciente con Nafeldib o es un paciente con una hepatitis viral. Para mí lo que acabo de presentar es el paradigma de modelo que incorpora la genética. Hay alguno más, muy poco, también siempre relacionado con la hepatitis C. En este caso, en el año 2015, también se propuso uno desde Japón. Lo que se hacía era evaluar diversos genes candidatos que se habían asociado de distintas formas a la fibrosis significativa, entre ellos la interleuquina 28B, el PNPLA3, que se ha asociado de forma muy importante tanto al alcohol como al hígado graso al alcohólico, incluso en fibrosis hepática, en Merck, etc. Y en el lado derecho está la conclusión o el resultado de este modelo que desarrollan ellos, donde incluyen el PNPLA3 y la interleuquina 28B, que como pueden ver eran los dos genes que se asociaban de forma más importante a la progresión de la fibrosis, y además incluyen la LT, la hipertransaminasemia, en función de si está alta o está normal. Con ello elaboran un score muy sencillo de tres puntos, en el que si el paciente tiene cero o un punto es de bajo riesgo para progresar a la fibrosis y nos podemos quedar tranquilos, si tiene dos puntos es de riesgo intermedio, si tiene tres puntos es de alto riesgo. Y recientemente, hace muy poquitas semanas, siguiendo el mismo algoritmo, el mismo consorcio que yo comentaba internacional y con Intergerol-Landa, se han publicado los últimos resultados ya definitivos de lo que probablemente debería ser el abordaje en fibrosis hepática en este tipo de pacientes. Se analizaron cuatro polimorfismos del interferol-Landa3, que es la interleuquina 28B, y el interferol-Landa4, y en función de cómo estaban esos polimorfismos, los haplotipos resultantes, se podía ver la expresión del interferol-Landa3, que en el primer caso era una expresión alta, una expresión nula del interferol-Landa4, y eso en qué resultaba. Los pacientes que tienen este haplotipo, una C, una G, una TT y una C, en esos polimorfismos, resulta en una intensa fibrosis, en una intensa inflamación, pero curiosamente también es el grupo que tiene un mayor aclaramiento viral espontáneo. Si nos vamos a cualquiera de los otros dos haplotipos, que tienen una expresión baja de interferol-Landa3, el grado de fibrosis hepática que van a tener estos pacientes es bajo, y lo vemos mejor en esta diapositiva, en esta gráfica. La gráfica de arriba intenta representar lo que es la historia natural de la infección por hepatitis C. Un individuo se infecta y rápidamente la carga viral sube, hasta que llega a una especie de meseta, y durante ese tiempo, durante esas primeras semanas, el interferón alfa y el interferón delta son los que predominan. Pasados esas seis primeras semanas, la carga viral desciende conforme descienden también el interferón alfa y el interferón gamma, pero a su vez es sustituido por el interferón delta, y predomina en este momento el interferón gamma derivado de las células T. En este punto, los pacientes que tienen un haplotipo, como mostábamos antes, con una probabilidad alta de aclaramiento espontáneo, van a aclarar la infección, por eso la mayoría de los pacientes que tienen un aclaramiento viral espontáneo tienen una interleuquina 28B-CC, que es la que predispone también a la curación. Pero, ¿qué ocurre si ese paciente no aclara el virus y si a ese paciente nosotros no le hemos tratado? En función del haplotipo que tenga, que era lo mismo, lo que está aquí representado abajo, era lo mismo que estaba puesto en la diapositiva anterior, si lo que predomina es la forma salvaje, es decir, la forma que tiene el haplotipo GG, este paciente va a tener una intensa fibrosis, va a tener una intensa estimulación de los genes asociados a la producción de interferón, y es muy probable que este paciente sea un paciente que progrese rápidamente hacia cirrosis hepática. ¿Qué ocurre si tiene por contra el haplotipo TTG? En este caso es el que se asocia más frecuentemente a la aclaración del virus y también a la curación de la infección con tratamiento con interferón. Que en este caso, este paciente que es la línea discontinua azul va a tener muy poca estimulación de este tipo de genes, va a tener muy poca fibrosis y va a ser un paciente que va a progresar muy lentamente a cirrosis hepática. Por eso nos encontramos muchas veces abuelitos con 80 años y que no llegan a tener una cirrosis hepática, que tienen una F0, tienen una F1, y población más joven con 40, 50 años, que incluso sin otro factor de riesgo aparente del genético, llegan a tener una cirrosis hepática. Y yo soy un poco crítico con todo esto y lo planteo un poco aquí, y es que todo esto está muy bien y con fines de investigación, pero en práctica clínica esto lo podemos trasladar, es fácil o no es fácil. No sé ustedes si tienen fácil el acceso a este tipo de herramientas, yo desde luego no las tengo, sí las tengo con fines de investigación. Y es verdad que muchas veces cuando uno lee los artículos y escucha charlas de este tipo, pues parece todo muy sencillo, parece todo muy fácil, porque si hacemos A, B y C, pues tenemos un resultado que está muy claro. Pero yo no lo veo tan fácil, yo me parece que esto no es un salto de un niño, sino que es más un salto de un gimnasta, y existen una serie de barreras para nosotros poder realmente implementar todo esto que yo estaba comentando, que incluso son artículos publicados en Natchez, o sea, son artículos desde el punto de vista de investigación y a nivel metodológico lo más potente del mundo, pero existen determinadas barreras. Una de ellas es como comentábamos al principio, la mayoría de las veces que nosotros evaluamos algo, en este caso la fibrosis hepática, es un tema complejo porque tiene una etiología multifactorial, no solamente tiene que haber una predisposición genética que es la que hemos demostrado, también hay que tener en cuenta los factores mediambientales, y esa interacción es importante. En la gráfica de abajo a la izquierda se intenta representar, cuanto mayor es la carga genética de la entidad que buscamos, más útiles son los de genéticos, pero evidentemente cuanto menos carga genética tiene, no tiene sentido hacerlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que la mayoría de las veces nos movemos en un término intermedio entre lo que es carga genética y carga medioambiental, y eso hace que los estudios, aunque sean bien diseñados, no acaben de romper en la práctica clínica. Otra barrera es saber qué queremos, que en este caso podría ser querer saber qué paciente tiene fibrosis significativa, pero también tenemos que saber qué tipo de estudio genético tenemos que hacer. Y esto no es fácil, y muchas veces leemos y estudiamos los estudios genéticos, o estudiamos un artículo, pero no sabemos bien si la metodología que se ha llevado a cabo es la suficiente para poder detectar lo que nosotros queremos. Si nosotros entendemos esta columna como del 0 al 100% del porcentaje de heredabilidad de una enfermedad, si nosotros hacemos un estudio GWAS, que es la fiebre de los GWAS que he intentado representar antes, entre el año 2007, 2008 y 2014, 2015, solamente nos puede diagnosticar esta parte de abajo, la parte del cilindro azul clara, que son todas aquellas variables en las que el alelo de menor frecuencia está en un porcentaje superior al 5%. Pero nos queda toda una parte arriba, sobre todo la azul oscura, en la que ningún estudio GWAS va a ser capaz de detectarlo. Por tanto, estamos haciendo múltiples estudios GWAS para diagnosticar en este caso fibrosis significativa, pero nos estamos quedando con una gran parte de la genética que no estamos analizando y que no se puede detectar por esas técnicas y que hacen falta técnicas más modernas. Y este es un ejemplo. Esta es la historia del hígado graso noalcohólico, del NAFLD, donde durante el año 2008 a 2014-2015 se descubre el PNPLA3, el TM6-SF2, y esto está muy bien, pero explica solamente el 10% de la heredabilidad de la enfermedad. Nos queda una parte que es la que se está desarrollando ahora, que son las variantes raras que se pueden detectar en estudios de secuenciación masiva, las variantes estructurales, las interacciones genómicas, las variantes epigenéticas. Todo eso se nos está quedando fuera. Por eso, cuando nosotros intentamos muchas veces trasladar a la práctica clínica los hallazgos de los artículos, no nos sale, no nos va bien. Y esta es la explicación. Una variante alélica de más del 5%, que es la que se puede detectar en los estudios comunes, habituales y que se publican, tiene un impacto clínico muy menor. Sin embargo, las variables, las frecuencias alélicas menor del 1%, que no se pueden detectar con los estudios genéticos habituales, son las que de verdad tienen un impacto clínico. Y son este tipo de variables, de variantes, las que nosotros tenemos que ir a diagnosticar. Evidentemente, si nosotros tenemos variantes muy frecuentes, con un impacto clínico muy importante, por propia selección natural, a lo largo de los años se han ido perdiendo, porque si son variables muy comunes y eso impide la supervivencia del paciente, eso va desapareciendo. Y la última pregunta, la última barrera que yo veo, que es donde personalmente estoy más metido, y es preguntar si realmente la genética lo es todo. Esta es una portada de la revista Time, de hace unos meses, donde intentaban un poco explicar, y con un fin más que nada divulgativo, por qué el ADN o por qué la genética no es tu destino, o por lo menos no es todo tu destino. Y en esta diapositiva se representa la epigenética, que es lo que está un poquito más allá de la genética, que cada vez tiene más peso y que cada vez se tiene más en cuenta. La epigenética comprende la modificación de la cistona mediante la acetilación, la desregulación de los genes mediante los micro-ARN, que es muy importante los micro-ARN, y seguro que ustedes lo van viendo con cada vez mayor presencia en las revistas científicas, sirven de biomarcadores diagnósticos, de biomarcadores predictivos, incluso de dianas terapéuticas. Dentro, por ejemplo, del campo de la hepatitis C, el micro-ARN-122 ha servido como primera diana terapéutica de un micro-ARN con una sonda antisentido. Y tampoco nos podemos olvidar de la metilación del ADN, que está muy asociada incluso a procesos oncogénicos. Es decir, la genética importa y tiene una parte de responsabilidad, pero nos queda una segunda parte de responsabilidad, que es el medio ambiente, y nos queda la última, que es la interacción de todo ello con la epigenética. Muchas gracias por su atención.